Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca hay con nosotros está nuestro querido diputado señor Juan Diego Requena, buenas noches, ¿cómo está usted? Afortunadamente bien, encantado de saludarte Todo bien, y con nosotros también nuestro perito informático señor Gabriel Aujo, buenas noches don Gabriel ¿Qué tal, buenas noches? Luego más tarde hablaremos, porque estamos de celebración, en la casa está de celebración y usted también está de celebración y yo también estoy de celebración, hablaremos amigos de cómo hemos sido condecorados y haremos un momento especial para todo ello pero antes de todo esto vamos a continuar, vamos a continuar porque esa bronca que hubo en Paiporta ha tenido consecuencias, consecuencias brutales Vamos a ver al señor Galiacho, tenemos bronca en Paiporta, el enfado de Sánchez con Felipe VI tras aguantar los reyes la ira El señor Galiacho ha sacado en exclusiva el siguiente vídeo, escéchenlo El enfado que tuvieron el rey Felipe VI y Pedro Sánchez horas después de esa visita a Paiporta dramática que tuvieron con los reyes llenos de barro el presidente Sánchez apaleado entre comillas y que tuvo que salir rápidamente por la situación que vivía y les voy a contar lo que ocurrió después, esa exclusiva del cierre digital después del rey aguantar ese chaparrón de barro, lodo y de quejas de los vecinos acudieron a ese centro de emergencias de la Generalitat Sánchez, indignado, le dice al rey Felipe VI que por qué no se había ido con él y por qué aguantó allí dejándolo a la altura del Betún no te lo voy a perdonar, esto no se hace, al presidente, etcétera, etcétera y cuando el rey Felipe VI le dice al presidente Sánchez que va a seguir con su visita oficial y que va a ir a Chiva una localidad devastada Sánchez no les dejó a Casa Real en ningún momento, como ustedes vieron anunció que se iba a suspender esa visita fue muy posterior cuando sacaron ese comunicado diciendo que se suspendieron después de que Sánchez le dijera al rey que no iba a ir a Chiva el rey quería ir, Leticia Ortiz quería ir Leticia se había tomado eso como una cosa personal pero Sánchez dijo no y no y dijo y si vas le digo a Marlaska que no te lleve la Guardia Civil que son los escoltas del rey Felipe VI y el rey suspendió la visita a Chiva por eso el rey Leticia Ortiz lo llevan clavado pero el rey ha tomado la medida de ir a Valencia y según me cuentan volverá la próxima semana en agenda institucional con Leticia Ortiz a las localidades donde primeramente les acogieron con barro y lodo la noticia de hoy del hilo de la cometa y que miren ustedes, la he guardado porque la quería contrastar no solamente era de una fuente que me la había dicho había que contrastar esa noticia con gente que vivió esa situación en ese centro de emergencia Pues ahí tenemos la exclusiva de Cierre Digital, María Sí, sí, así es, Galiacho es un todoterreno y tenía varias fuentes, lo está diciendo al final del vídeo y hay gente también que estaba cercana a los reyes cuando los vecinos y también pudo acceder a ese tipo de declaraciones cuando ellos querían seguir con los vecinos y visitar otras localidades como dice muy bien Galiacho y efectivamente ya en esos momentos de tensión ya no les deja quedar así por otra parte esa confrontación que tiene en el centro de emergencias desde luego Sánchez no es quien para decirle a los reyes de España lo que tienen que hacer ni dónde tienen que ir ni cuándo se tienen que retirar porque el rey es el jefe de las fuerzas armadas y es el jefe del Estado y también tiene su competencia y por otra parte aquí no estamos hablando ya de quién manda más o quién manda menos sino que estamos hablando de una cuestión humanitaria de una cuestión social de una cuestión cívica no de una cuestión política como quiere hacer el Partido Socialista que lo politiza todo en momentos de máxima tensión en momentos de un duelo máximo como están sufriendo los valencianos y de hecho Sánchez si tuviera dos dedos de frente y tiene muy malos asesores en Moncloa y muy malos jefes de prensa él mismo hubiera tenido incluso ya no que a Mazón le hubiera pasado las competencias a Sánchez en ese momento que también podía haberlo hecho con los reyes de testigos sino que el propio Sánchez tenía que ver él asumido su propia competencia su propia responsabilidad y en lugar de salir corriendo se hubiera dicho a Mazón no te preocupes que esto vamos a pasarlo a nivel 3 como te llamamos que haberlo hecho desde el principio claro que ese es el tema también de este asunto pues salió corriendo y no quiso asumir ningún tipo de responsabilidad y a quien quiera asumir las responsabilidades como fue los reyes de España y además de una manera cercana con el pueblo efectivamente recibiendo quejas de todo barro de todo pero ellos se quedaron y no se marcharon entonces no solamente es que Sánchez salga oyendo es que a quien quiera asumir responsabilidades tampoco se lo quería permitir precisamente para que su imagen política no quedara más degradada de lo que quedó aquel día cosa que no pudo salvar a pesar de todos los intentos frustrados que hizo contra sus majestades incluso bueno se puede considerar pues ya incluso una dejación de funciones no enviar a los escoltas a los reyes y hubieran seguido adelante con la visita que tenían programada aquel día de hecho parece ser que mañana los reyes nuevamente visitarán Valencia o al menos eso es lo que he ido viendo que parece ser que mañana vuelven a Valencia y Felipe VI sería la tercera vez que va a Valencia en los pocos días cosa que Sánchez desde que fue pues apaleado políticamente y por los ciudadanos con sus gritos y sus improperios que tienen toda la razón los ciudadanos y están enfadados no ha vuelto más es decir también es cierto que contrastamos con vecinos de Paiporta y de Torrent y nos contaron que no había ninguna fachosfera aquel día contra Sánchez no había ningún montaje contra él sino que eran vecinos de toda la vida de esa zona y que se habían acercado precisamente pues a la visita y a protestar con todo el derecho del mundo o sea que eso de que era gente lejos del pueblo que no eran del pueblo eso es mentira era gente conocida del pueblo que además lo sabían los vecinos algunos a lo mejor no pero otros sí que nos lo han confirmado a nosotros bueno yo creo que efectivamente estos hechos que hemos presenciado en Paiporta creo que es un antes y un después en la historia de España y específicamente en lo que tiene que ver con las consecuencias de la riada asistíamos atónitos a esa periodista que la semana pasada interpretaba que Pedro HP significaba Pedro que en paz descanse como si fuera un vecino y hemos visto realmente el esperpento absoluto no solamente de Pedro Sánchez y su banda sino también de ese afán de enfangar de meter esos bulos de desinformar de crear caos informativo a Sánchez le interesa muchísimo crear el caos informativo por eso desde el entorno de Sánchez se creó el bulo de los cuerpos del centro comercial de Bonaire que inmediatamente sus terminales mediáticas se encargaron de primeramente difundir ellos específicamente Diario.es y La Sexta así que esos dos fueron los que iniciaron ese bulo y todo lo demás picaron también incluso medios de la disidencia canales y otros medios también responsables pues picaron se fiaron de esa fuente y bueno es uno que decía en el minuto uno que eso era un bulo del entorno de Sánchez lamentablemente estamos asistiendo a una cantidad de desinformación brutal siguen todavía circulando sobre todo los canales de Telegram de los marlascones que están infiltrados en los canales de Telegram que están inventándose incluso que están incinerando cuerpos en los crematorios están metiendo una cantidad tan enorme de bulo de desinformación que yo me quedo realmente atónito de cómo está la gente picando lamentablemente pues también un poco movidos por ese morbo y ese sensacionalismo por favor vamos a poner un poco de orden en este tema a echarle un poquito de cabeza no hace falta exagerar las cifras porque le estaremos haciendo el juego a Sánchez porque si exageramos la cifra de fallecidos pues luego cuando sepamos las reales que estarán en torno a los 240 que es una cifra brutal son 50 muertos más que el 11M pues a la gente le va a aparecer como están hablando de 10.000 2.000 unos vídeos una cosa extraña una cosa terrible la cifra que se está manejando 240 a mucha gente le va a aparecer poco y no son pocos amigos son muchísimos compatriotas que pueden estar entre nosotros porque estas muertes evidentemente se pueden haber evitado bueno yo lo que creo es que a todo esto Sánchez lo ha planteado no con la dimensión de tragedia natural y nacional que significa sino que lo ha planteado como una oportunidad política básicamente no le importa ni los muertos ni le importa el destrozo personal y el destrozo material que se ha producido esto esas cosas a Sánchez no le importan en absoluto y para mí la prueba del 7 la evidente de todo esto es ese consejo de ministros extraordinario en el que pillan en una foto por la parte por detrás del hombro de la ministra de igualdad en algo en el que yo entiendo que en ese consejo de ministros ella simplemente se dedicó a escuchar porque no tenía nada que aportar ahí pero si es cierto que publicó una fotografía que después se encargaron de aumentar y descifraron en el que decían es nuestro momento yo estoy convencido que la ministra de igualdad eso no dijo que era el momento ella anotó porque alguien de los que estaban en el consejo de ministros dijo es nuestro momento de sacar redito político de confundir a la sociedad de lanzar una pregunta Juan no era un consejo de ministros era una reunión específica del ministerio de igualdad estaba con sus asesores pero no era un consejo de ministros por lo que hemos sabido era una reunión en la que se estaba tratando específicamente el tema se estaba tratando la media ciudadana no era un consejo de ministros pero era una reunión en la que se estaba tratando específicamente de esto es decir que deduzco de todo esto que se deduce de todo esto de que es el momento que luego la foto la retiró retiró el tweet y retiró la publicación bueno pues que efectivamente desde el minuto uno que se empiezan a tener los primeros datos y es esos anuncios de AEMED de que puede llegar una dana una gota fría muy intensa o mucho más intensa que los demás con las con las con las probablemente nadie nadie haya podido variamar dimensionar cuál iba a ser la repercusión de lo importante que tenía esta gota fría pero si es cierto que desde el órgano de pensar de todo el colegio de asesores que tiene Pedro Sánchez de la Moncloa que se cuentan por cientos todos estaban intentando pensar y decir bueno vamos a ver cómo sacamos el rédito político y cómo aprovechamos nuestro momento en ese momento las víctimas como he dicho los destrozos personales las pérdidas materiales todo eso pasa a un segundo plano no le importa en absoluto a Sánchez exactamente igual que tampoco le importa no le importa ni lo más mínimo la repercusión social que pueda tener pero hay un detalle que se le escapa y es lo que no puede controlar y es lo que ha dicho Galeacho que enfurece a Pedro Sánchez y que le doy toda la credibilidad a pesar de que no lo he visto y es que no son capaces de controlar el valor y el punto de honor que ha tenido la Casa Real la Casa Real se ha llenado de empatía decía que Leticia Ortiz nuestra reina tomó esto como casi personal no es que casi como personal es que se llama empatía se llama tener sensibilidad por las desgracias ajenas algo que no tuvo Pedro Sánchez Pedro Sánchez huyó de allí porque dijo aquí yo entre empatizar y llevarme un garrotazo prefiero no empatizar y me voy de mi coche me monto un círculo y me monta aquí un dispositivo de seguridad que me blinde a mí la seguridad que no es capaz de ofrecerle a los ciudadanos que están pasando por ese tramo tan auténtico por tanto aquí hay ni corazón ni humanidad ni hay ningún tipo de empatía por el mal ajeno solamente hay una oportunidad en términos políticos que es lo único que es a jugar ¿por qué se le escapa a la Casa Real? porque la Casa Real fue la primera en reaccionar mandó su guardia real según se ha dicho estuvieron allí manchándose de barro y aguantando el tirón porque tenían empatía tenían ganas de escuchar a la población y de poner soluciones evidenciando de una manera muy elocuente que todo el aparato de nuestro gobierno el jefe del Estado y todo lo que ello supone la unidad que representa para España estaba a través del rey y Pedro Sánchez en su tacticismo de carácter político quiso jugar primero a ver si la dimensión de la riada no iba a ser tan grande o a ver cómo evolucionaba cuando tú tienes un fenómeno natural tan adverso las dimensiones entre que te caigan mil litros o te caigan mil quinientos tú no las puedes controlar a priori porque no lo sabes ni tampoco sabes cuál puede ser puedes tener una aproximación científica y técnica muy certera pero la totalidad no lo puede ellos estuvieron jugando con los minutos y con las horas del día para ver qué pasaba a ver cómo eso iba a evolucionar efectivamente el poder de la neutralidad fue tan brutal que ha sido catastrófico lo que ha pasado y por eso retrasa tanto Teresa Rivera la comunicación con el presidente de la comunidad diciendo tenemos estamos inquietos con la presa de la forata eso es enseñarte esta mano como un truco de prestigitador malo mira la presa de la forata que no te voy a contar nada de lo que está pasando por el barranco del pollo cada vez estoy más convencido que no fue un despiste o una negligencia o sobrepasado por los hechos cada vez estoy más convencido que fue una negligencia racional adrede pues luego eso amigos estamos hablando mira es una esto perdón espérame un segundito solo una cosita no pero segundito es una afirmación que se hace aquí muy grave y luego veremos veremos si eso es verdad o no verdad porque lo que está mi convencimiento yo solo digo está hablando de que la ministra lo hizo adrede o estaba más preocupada del peloteo a los parlamentarios europeos para su sillón europeo que de lo que realmente debería de estar pero yo lo único que sé es que en el tablero de mando de la confederación la información la tenía en el tablero de mando de la confederación hidrográfica del jucar yo no me creo que digan solo estamos pendientes de la forata y el resto de indicadores es que solo tiene esa pantalla en la que estás mirando a ver qué pasa con la forata tú no estás haciendo un seguimiento de cada uno de los pluriómetros o no estás haciendo un seguimiento de cada uno de las estaciones de aforo porque en el barranco del pollo solo hay una solo hay una y pluriómetros en la zona solo hay uno que es el de Chivas y si te metes en la página web de la confederación que son datos públicos que no es la totalidad del tablero de mando que tiene la confederación tú puedes ver que te van pasando va pasando en la pantalla una especie de banner con lo que está lloviendo y cuál es el aforo que tiene cada uno es decir yo lo puedo ver si quisiera podría verlo no tengo la disponibilidad de mirarlo en un buen tablero pero si tú tienes esos datos o sea si la AME dice va a ver Dana vamos a prepararnos para unas lluvias torrenciales de gota fría oiga que son en Valencia es que hay más de 100 episodios de inundaciones en los últimos años más de 100 episodios es decir no es algo nuevo hay un protocolo es verdad que se han omitido de manera voluntaria o de manera consciente las inversiones necesarias no solamente en infraestructuras hidráulicas que eviten esto y hay una relación pormenorizada de aquellas obras que estaban contempladas y que no se han dotado presupuestariamente o no se han ejecutado simplemente porque no le ha dado la gana a Teresa Rivera por los motivos que sean y son muy elocuentes por ejemplo las inversiones hay dos ciclos de planificación en el plan de inundaciones precisamente para el Bajo Turia dos si te vas a la memoria y los lees verás que en el primer ciclo de planificación se establecen 40 millones de inversión para el Barranco del Pollo en el 2015 esas obras finales del 2015 esas obras te dicen hay que hacer una adecuación del Barranco una dotación presupuestaria de 40 millones de euros bueno para que veáis la ideología sectaria de esta señora de este ministerio la siguiente planificación que es en el año pasado en el 2023 esa obra que no se ha hecho desde que llega al gobierno ella es decir un año y poco después de esa primera planificación de la obra ya cambia el título de la obra se rebaja 5 millones la inversión pasa de los 40 a los 35 y en lugar de ser una adecuación de un cauce para hacerlo funcional ya se le mete toda la ideología de izquierda y ahora ya es adecuación del Barranco del Pollo con la construcción de un carril bici que una de manera verde las dos localidades y tal y que cual la consecuencia es que se han perdido 5 millones por el camino y se ha perdido la funcionalidad para evitar las riadas podemos hablar de eso podemos hablar que tampoco está el sistema de ayuda a la toma de decisiones que si está implantado desde hace 22 años en la cuenca del Ebro en la Confederación Hidrográfica del Ebro y que aquí está planteado también en ese programa de inversiones y es un sistema que te dice que toma todos los datos de partida Confederación Hidrográfica toma los datos de AME toma los datos de los caudales los aforos los poliómetros todo esto hace un dimensionado y un simulado de las cuencas y te dice el agua que está pasando por aquí en este momento es tanto va a tardar desde aquí hasta aquí en llegar tanto con este caudal con esto las decisiones más inteligentes que tomar son abra la presa tal cierre la presa tal evacuar a la población tal el sistema ayuda a la toma de decisiones que está implantado en otras cuencas y que este estaba estaba previsto en el periodo de planificación en ese plan de prevención de inundaciones y que tampoco se ha hecho por tanto el cúmulo de diligencias previas es superlativo pero durante también si nosotros estamos haciendo la reconstrucción precisamente de lo que pasó el 29 de octubre y estoy de acuerdo con él en que no solamente tenemos que mirar una presa hay que mirar todo el mapa en su conjunto y efectivamente nos pueden desviar la atención y solamente nos interesa mirar a un punto concreto de ese mapa hidrológico de aquel día en un determinado momento que es lo que le interesa al gobierno porque efectivamente tendrían que por transparencia haberlo mostrado a los ciudadanos realmente qué pasó según la conciliación geográfica punto uno punto dos efectivamente ahí están varios barrancos como dice él varios ríos en juego la presa pero efectivamente los responsables de la conciliación geográfica a los funcionarios a nosotros van llegando informaciones en la reconstrucción de los hechos que estamos haciendo nos van filtrando de un sitio de otro tanto del ministerio de Teresa Rivera como de la Generalitat y claro mientras también se van poniendo nerviosos porque hay que reconocer también que la gente para una emergencia tiene que estar muy preparada para una respuesta muy rápida y muy efectiva porque nos estamos jugando vidas entonces entre que van llamándose por teléfono van consultándose entre otros van tomando decisiones ahí se va perdiendo un tiempo precioso eso por una parte porque efectivamente por la mañana se sabía eso por una parte por otra parte con la información que tenía Teresa Rivera y tenemos ya filtraciones de que de que se le va pasando información por la mañana del 29 ella tenía la competencia para haber hecho las llamadas pertinentes incluso a Pedro Sánchez y haberle dicho vamos a activar la ley de protección civil vamos a activar el plan de emergencias y vamos a activar el ciento difícil de la constitución lo que es la alarma necesaria para poner todos los mecanismos del Estado para los valencianos cosa que no ocurrió nunca y tercer punto y me parece muy importante hablando de la sociedad civil nos están llegando y lo hemos contado también en la ventana indiscreta y a testimonios de víctimas que nos dicen fijaos que han pasado ya 17 días o 18 o 19 días bien ¿por qué no se les da el alojamiento a las víctimas que se merecen? porque hay gente que está viviendo en sus casas que han perdido todo y no tienen las condiciones para seguir viviendo y no quieren abandonar sus casas primero para que no entren los ocupas y los roben punto uno la gente no quiere abandonar las viviendas y punto dos no se han puesto a disposición cadenas hoteleras para las personas que lo han perdido todo tampoco hemos visto esto y punto tres se les están derivando y la gente no quiere ir con sus hijos pequeños a centros de mujeres maltratadas que están ahí con sus menores y a centros de menas es legítimo que no quieran ir porque hay madres que nos han contado de varios puntos de los afectados que no quieren verse con sus hijos menores en escenarios que ya son también dramáticos socialmente hablando y que no quieren que ya tienen bastante sus hijos con los que se ha quedado encima como para también irse a otros centros de acogida donde también pues hay otros menores afectados por causas muy distintas es decir ¿por qué no se organiza bien esto? ¿y por qué no se les da el tratamiento social que se merecen las víctimas de la dana? es que no tienen ya bastante es que no hay un centro específico después de tantos días donde solamente se coja víctimas de esta catástrofe sin tenerles tampoco que meclar con otras víctimas de otros casos que no tienen nada que ver no tienen bastante ya señor Araujo es evidente si esta señora sabía tenía todos esos datos si su departamento de la confección de Juca sabía todos esos datos sabía que iba a llover además subía muy fuertes sabía que los cauces de los ríos estaban aumentando de una forma descontrolada si además añadimos de que los propios ríos se estaba haciendo como una especie de de embudo que luego salió por los aires si a eso le echamos el agua de las presas se está desarrollando una especie de ola como una de un tsunami que es lo que pasó si, si lo dicen los técnicos que es un verdadero tsunami lo venimos explicando de manera bastante clara en los en estas últimas semanas tan aciagas que hemos vivido y efectivamente se dan todas esas circunstancias que han confluido en que una dana que no ha sido realmente ni mucho menos como ha mentido Sánchez en Bakú que dice que es la mayor catástrofe natural que vive en España no amigos esto no es ni siquiera por asomo no ha sido las consecuencias si han sido precisamente por todos estos factores que estamos apuntando pero realmente no cayó tanta agua cayeron 440 metros cúbicos por hora esto no es es menos de la mitad de lo que ocurrió en el año 82 con la que derribó la presa de todos y por ejemplo la riada del año 62 también en en Sabadell y tal que esa fue esa sí que ocurrieron más de 600 muertos entre 600 y 1000 esa fue la del 62 sí que fue la riada más grave en la historia de España ni siquiera la que dice Margarita Robles que los últimos 5000 años estamos realmente escuchando verdaderos auténticos disparates de parte del gobierno mintiendo como digo y bueno si hay algo que caracteriza a los colaboradores de este programa mi estimado don Jesús el aprecio que le tenemos la valentía y del parte del Partido Popular hemos visto por ejemplo a García Danero que es muy valiente muy vehemente en sus análisis hay que decir que Juan Diego Requena hoy ha sido muy valiente y ha hablado exactamente la primera vez que oigo hablar a alguien con tanta contundencia efectivamente pero también desde mi punto de vista con la presión que le tenemos me gustaría que si pudiera a lo mejor matizar un poco sus palabras porque a lo mejor no se da cuenta de lo grave que ha dicho de decir que ha habido una diligencia culposa esto es realmente grave por la cantidad de muertos es un poco por protegerle también y por realmente dar la oportunidad que aclare esas palabras porque realmente es muy grave lo que pasa que estamos con gente noble con gente noble que aquí dice lo que piensa está claro pero a veces como nuestro estimado Juan Diego tiene esas responsabilidades políticas no queremos que sufra las consecuencias a lo mejor de un calentón apresurado entonces me encantaría porque ha sido bastante grave no tengo ningún problema en reafirmarme lo que ha dicho yo eso lo sé que entre las 16.30 ahora sí las 18.55 el caudal pasó de 37 metros cúbicos por segundo en el barranco del pollo a 2.282 metros cúbicos por segundo eso lo que he dicho lo que he dicho es que esa cantidad de 2.282 metros cúbicos es cuatro veces la que está pasando ahora mismo en Tortosa por el Ebro que es el río más caudal de España lo que estoy diciendo es que a nosotros nos estiman nos dice porque el mensaje de Teresa Rivera al menos el que ha trascendido al presidente de la comunidad de expresidente me cuentan desde la confederación a las 8.20 a las 8.20 que estaba a punto de caerse un puente un puente en Valencia me cuentan desde la confederación que están muy inquietos con la presa de Forata vamos a fijarnos solamente en la presa de Forata han conseguido lo que pretendían desviar nuestra atención de lo que estaba pasando por otro sitio que vuelvo a reiterar teniendo delante el panel de mando en la confederación me es muy difícil comprender que solo estuviesen mirando un dato y si solo están mirando un dato y estamos muy inquietos con lo que va a pasar con la Forata te estoy diciendo dice Teresa Rivera estamos muy preocupados con lo que va a pasar con la presa de la Forata y se acaba la conversación ¿qué estamos esperando? ¿a que se rompa para declarar la emergencia? ¿estamos esperando a que se lleven vidas por delante a ramble a las ciudades se lleve de manera precipitada? porque si tenían la preocupación de que se iba a romper la presa de la Forata yo creo que lo más lógico es alarmar de manera inmediata no a las 8 y 20 no a las 8 y 20 cuentes que estamos preocupados si se va a romper la presa de la Forata y vamos a dar por bueno si usted no hace el aviso previo ¿qué está pasando ahí? vuelvo a reiterar me es muy difícil que en una circunstancia de conocimiento previo donde vuelvo a reiterar son más de 100 los episodios si tú has relatado alguno de los importantes en Valencia y en otras comunidades pero los episodios de oiga pues Teresa Rivera tenía una una diligencia culposa vale te voy a dar le voy a dar el don de la credibilidad o sea el don de la duda de decir venga ella no sabía que estaban pasando 2.282 metros cúbicos a las 7 menos 5 a pesar de que todo pinta todo tiene pinta de que va a ser una catástrofe de proporciones importantes a pesar de que una hora y pico estamos muy preocupados por la presa de la forata es decir que puede romperse y puede repetirse todo vale todo eso oiga no te preocupas un poquito más que estás en Bruselas porque lo que te importa es tu sillón y abandonas tus responsabilidades que reitero son todas las relativas a la confederación suya las relativas a la agencia estatal de meteorología que es suya en definitiva eso es negligencia negligencia culposa perdona y tiene para mí bajo mi punto de vista y cuando no pasa su examen el pasado día 12 porque se le pregunta y se le dice en los hearing de Bruselas señora Rivera usted puede tener consecuencias penales por su responsabilidad en la gestión de la dana previa y durante y no pasa el examen de manera inmediata sino que se le se pospone a dos cuestiones primero a la comparecencia del miércoles en el congreso oiga ha pasado un mes un mes de explicaciones a sus compatriotas hable a los españoles de lo que ha pasado con la dana que es una de las tragedias con consecuencias tan drásticas y tan importantes en la historia reciente de nuestro país usted no se merece ser comisaria sin antes a sus compatriotas no los atiende como es debido con la exigencia de las responsabilidades que a usted le corresponde eso para mí esas palabras responsabilidad negligencia Teresa Rivera las tiene y le doy el beneficio de la duda de que a ella no le cuenten o no le hayan contado o simplemente mira a mí no me estropees mi día que yo estoy negociando mi silla pues palabra no existe ninguna diferencia vuelvo a reiterar es que una de las condiciones es se compromete a usted a dimitir como comisaria si se hay una apertura de juicio oral o una imputación penal por su responsabilidad de la dana y eso no es una afirmación ni gratuita ni es una afirmación digamos al aire y no es no es el ardor de la retórica que yo haya podido utilizar hoy aquí a mí eso es una realidad con el drama tan importante que hoy son las 11 y media de la noche Jesús Ángel terminó y hoy hay gente que está mal que no puede dormir en su casa que tiene barro en su salón todavía que ha perdido todos sus muebles y todos sus enseres que tiene dificultades muy importantes como para no tener que para que esta señora que vuelvo a reiterar estaba haciéndole la pelota a los parlamentarios de los que dependía su sillón al cual se sometió a examen la semana pasada pues amigos a más a más vamos a leerle esta exclusiva de este diario que dice que Rivera desbordó el magro con 7.000 millones de litros de forata sin aviso a la población estamos hablando de algo muy grave en todo esto porque al parecer la fresa de la forata tiene capacidad para 37,5 hectómetros cúbicos de agua y el día 29 llegó a su tope las autoridades se enfrentaban al riesgo de la rotura hicieron varios vertidos masivos uno a las 19 horas y otro entre la una y las tres del día 30 sin alertar a las poblaciones afectadas que el río Magno empezó a desbordarse inundando los municipios de Algemesí Carlet Gadesun y Alcadri directamente amigos las palabras que ha dicho aquí Juan Diego Reguena tienen todo sentido si tienen toda la información si tienen toda 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 la información saben que los ríos llevan un cauce fuera de lo común sabían porque lo han dicho emergencia nacional que iba a haber una dana y no avisaron a la gente y sobre todo abren las compuertas en medio de esa ola que esa ola la multiplicaron directamente de hecho en los vídeos que hemos visto de esas olas de agua que llegan a las poblaciones afectadas no había lluvia no no estaba lloviendo no llovía no llovía era una ola por eso la gente además hacía buen tiempo y la gente había salido a los centros comerciales con una vida una tarde normal más de de la semana las imágenes lo que viene viene como un agua con barro que va poco a poco llenando todo claro y no está lloviendo y por otra parte Pilar Esquinas también la fundadora de Agua Iuris que ya ha estado los últimos días en estas áreas afectadas y tomando declaraciones a los vecinos afectados corroboran lo que está diciendo esta noticia que no les avisaron el calde de GMSI lo dijo claramente bueno la primera buz de alarma a la edad el alcalde de Utiel se abarra muy bajando y sale una aquí está lloviendo mucho es decir la tragedia en Utiel Requena es precisamente por las abundantes lluvias por una acumulación de 500 litros por metro cuadrado en apenas un espacio de tiempo muy corto y ahí sí hay un problema de lluvia torrencial la lluvia torrencial quien la ha vivido y ahí está cerca de ella pues te das cuenta que va arrastrando de manera violenta todo a su paso el problema que hay en la zona del Bajo Turia es algo que no es nuevo para los valencianos y es las escorrentías abundantes en determinadas zonas de lluvia porque carga la tormenta en esa zona y te provoca te provoca movimientos de agua muy violentos y muy importantes y eso es lo que se ve las imágenes las imágenes se ven además cómo se va desplazando en el tiempo y cómo se va llenando ese barranco ese barranco del pollo y otros más barrancos pero yo esta es la red de estaciones de aforo plurbiometría y pantanos que hay en el Bajo Turia y esta es esta compleja red que es la que te da toda la información pues si tú utilizas programas científicos y técnicos para modelar qué es lo que va a pasar y sobre todo con la experiencia pasada te permitiría con una implantación en términos económicos un millón de euros cuesta el sistema de ayuda a la decisión que es el que está implantado en el Ebro que te permite modelar adecuadamente todos los parrancos toda la orografía todas las infraestructuras todo abrir y cerrar pantanos todo, todo te ayuda a tomar las decisiones en base a criterios modelados matemáticos perfectos oiga si cae tanta agua aquí en tal momento y por aquí pasa tanta agua lo que va a pasar más adelante es esto, esto y esto y todo eso además pues está ya desarrollado no es ciencia ciencia futura ni ciencia ¿sabes? es algo que ya estaba es que ya estaba contemplado dentro de las propias inversiones que tenía que hacer la Confederación Geográfica del Juzgado que yo cada vez que estudio más todo esto y llevo ya un tiempo mirándolo con detalle mirándome los los planes un delito de lesa humanidad los planes después de la advertencia de mi amigo no voy a hacer ningún tipo de calificación jurídica ni penal porque no lo soy no, no no soy ni judicial desde el punto de vista luego de ayudar a las víctimas bueno esa es la otra vertiente claro en la mala respuesta ahí sí hay una omisión del deber de asistencia por eso en algunas querellas no en todas sí que también se ha incluido este delito por eso muchas de las querellas que se entran interpuestos se van a quedar por el camino porque han sido muy rápidas redactadas han sido voy a poner voy a ser el primero voy a ser el segundo el tercero y luego claro se han quedado muchos parámetros por el camino de hecho hoy mismo algunos fiscales del Tribunal Supremo adelantaban que va a ser muy difícil que estos responsables realmente se puedan sentar en el banquillo porque determinar esa negligencia que tenga ánimo de dolo que es precisamente el espíritu del código penal va a ser muy difícil conectarlo por eso antes se lo decía a Juan Diego con respecto a esas cuestiones al acusar hay que tener mucho cuidado de realmente tener muy bien atado para conectar ese ánimo el dolo el ánimo de matar para que tenga responsabilidades penales tiene que haber un ánimo de provocar ese daño esa animosidad esto es básico esto es básico del derecho penal acreditar esa animosidad pero sí es cierto que con la omisión del deber de existencia sí que se pudiera allí determinar algunas responsabilidades y también con la premagregación omisiva que también ha sido parte de las creías de las que estamos hablando interpuestas porque efectivamente se han creído contra Teresa Rivera por ejemplo también contra la Confederación Hidrográfica y se está hablando de homicidio imprudente pero también prevaricación omisiva que es un poco también en la línea de lo que está diciendo Juan Diego esta noche se podría apuntar también a ese tipo de prevaricación pero estoy de acuerdo contigo yo creo que faltaban datos antes de interponer crellas que como es un tema tan serio a veces merece la pena esperar un poquito tener más datos y armar bien esas crellas para que luego no las echen para atrás porque nada que se archiva alguna luego es más difícil que vuelvan a admitir otra aunque vaya más cargada entonces tienes que ya muchas más cosas para que la admitan a trámite y realmente llegue a buen término estoy completamente de acuerdo con tu análisis jurídico pues señor Requena lógicamente aquí hay un previo está claro de que no se invirtieron el dinero que tenían que invertir que se deja al pairo a las poblaciones que no se da la información como se tenía que dar por ejemplo Japón a sus ciudadanos sabían que iba a haber una dana en Francia sabían que iba a haber una dana pero es que encima esas lluvias que ya de por sí eran fuertes como usted ha dicho las hacen muchísimo peores hacer la gestión de las 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 la responsabilidad contra el cambio climático la responsabilidad que puede haber con estos fenómenos no solamente tienen que tener una solución retórica que es lo único que le gusta a Teresa Rivera tiene y esto es a modo de resumen yo lo he traído a modo de resumen esta era la solución dictada en 2016 para acabar con los problemas de las riadas y de la catástrofe exactamente igual que el encaucemiento del Turia en la década de los 60 acabó con las inundaciones de Valencia de manera drástica en estas situaciones se resolvían esos problemas con estas actuaciones no hubieran muerto el 90% de la gente no hubiera muerto simplemente digo que con estas actuaciones probablemente se hubiesen evitado un porcentaje altísimo de daños materiales y un porcentaje muy mucho más alto probablemente de pérdida de vida humana pues tenemos al otro lado de Sky a Pilar Esquinas buenas noches Pilar ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿cómo estáis? encantada y agradecidísima de que nos habitáis en vuestra casa pues un auténtico placer Pilar se desbordó el río Magro gracias a 7.000 millones de litros de la forata sin aviso previo a la población cuéntanos cómo la gestión que hizo la Confederación de Júcar posterior hizo de esta desgracia fuera aún mayor al abrir las presas a no limpiar los casos de los ríos a no denear los ríos y sobre todo al como hay mucho tiempo denunciando ir destruyendo barreras con el agua para poder canalizar pues esas posibles riadas pues mira ahora mismo acabamos de terminar un programa con el canal del coronel Baños os invito a que lo descarguéis si lo veis porque durante dos horas y media hemos estado describiendo y sobre todo porque no solamente abrieron forata abrieron yo Pilar yo Pilar te invito a que veas este programa porque aquí sigue en verdad una exclusiva con unas declaraciones brutales de nuestro querido Juan Diego Requena si no lo pongo en duda pero a ver muchas veces con la escaleta y con el tiempo cuando tienes dos horas y media para llegar y sacar documentos y ver todo lo que es porque vamos a ver hay que ver que abrieron Turia abrieron Júcar y abrieron todas las presas de la zona del Magro y así lo hemos hemos estado viendo y hemos descargado todo el plan de emergencias que tienen esas presas porque no avisaron como desde el día 25 tenían conocimiento y abrieron Menageber y abrieron Contreras abrieron todas esas presas porque tú cuando abres una presa tienes que tener en cuenta también el agua que viene de escorrentía de ladera y si además al llover se sube y empieza a flotar esa masa herbórea y esos cauces que no estaban limpios si tú además le empujas desde el agua en alta y le metes gran cantidad de agua porque no hay que olvidar que precisamente la zona de inundación que pertenece al Tribunal de Aguas de Valencia es una red de canales que llevan desde hace siglos conectados que ahí está el trasvase tú y a Jucar que es una red de agua que no me pueden llegar y decir de qué es que no tenían conocimiento de qué estaba pasando con el agua porque está monitorizado desde el año dos mil novecientos once que saben perfectamente en tiempo real cada cinco minutos por dónde va el agua hay un montón de comunidades de regantes comunidades de usuarios y de agrupaciones civiles y que era una auténtica mentira y una atrocidad que digan que esto fue desde el día veintinueve porque llevaban desaguando desde el día veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro es muy grave lo que estamos denunciando es muy grave y así lo hemos demostrado desde Aguayuris con los vídeos porque hemos estado en los lugares hemos estado en Mira hemos estado en el pantano de Contreras hemos estado en Benajever hemos estado viendo todo lo que ha sido el agua en alta donde empezaron todo el desembarse y con toda única obsesión eliminar y destruir toda la red de acequias y de canales porque tener en cuenta que con el lodo no solamente se han manchado las calles y los garajes toda esta inutilizada toda la red de ahora mismo de alcantarillado pero todas las acequias y todos los canales del tribunal de las aguas de Valencia que es el tribunal más antiguo de la Unión Europea de Europa y que ahora mismo toda esa red ha quedado inutilizada y que oh sorpresa tiene ahora un programa de Smart City porque quieren convertir Valencia en una ciudad inteligente y que precisamente quieren entrar cuidado que lo que nos estamos encontrando tenían la información no informaron tenemos la normativa y los planes de emergencia de las presas que no han cumplido ningún protocolo de comunicación que tenían que haberlo hecho cada media hora y no lo hicieron y que hay unos nombres y apellidos que son los responsables Pilar aquí se ha llegado a decir abiertamente y yo creo que por primera vez un político lo ha dicho de que hay una responsabilidad penal directa o posible responsabilidad penal directa de la ministra Teresa Rivera porque teniendo todos los datos que tenía no solo no avisaron sino que hicieron una gestión que hicieron esto con unos efectos que lo multiplicaron por 10 ¿tú qué opinas? dieron la orden de abrir las presas es que ellos dieron la orden de abrir las presas esas decisiones tienen unos protocolos que están aprobados desde el año 2023 por Teodoro Estrela y se dieron la orden de abrir las presas si no hubieran abierto las presas hubiera pasado todo esto no del nivel y además es que no se cumplieron los protocolos de avisar que estaban obligados de avisar en cada presa por donde se abría y por donde el SAI el sistema automático de información hidráulica y no avisaron no avisaron ni a protección civil incumpliendo los protocolos delegación de gobierno tenía la información y estaba dentro de los protocolos tampoco avisaron aquí hay una cadena muy grande de provocar lo que se ha provocado y el payeter el día 25 de octubre Juanvi el hombre avisó de que no estaban funcionando el sistema meteorológico él avisó ese hombre avisó y luego lo que también ha descolocado es que cuando empezaron todas las riadas y cuando hubo este gran daño porque la intención era uy hemos tenido un problema el cambio climático mata es que tenemos una situación que hay que intervenir porque aquí el cantante de pueblos el señor que está por aquí danzando no tenía ni idea y es que estaba en otras cosas y vamos a hacer aquí una gran recuperación y una gran restauración a la misma hora que llegó y se inundó la zona de Valencia Molina de Aragón también se inundó el río Piedras también se inundó el Segura también se inundó y esas mismas confederaciones tienen el mismo protocolo de aviso y no hicieron nada Letur también se inundó y eso es Segura aquí hay una muy grave se ha tomado una decisión para llegar y acelerar e implantar unas smart cities y una agenda globalista en torno al cambio climático y a los confinamientos climáticos en una agenda fanática y la situación que estamos viviendo es muy grave porque hay un homicidio no imprudente homicidio y con intención de dañar unas infraestructuras que son las que se han dañado con una misión del deber de socorro con unas lesiones es muy grave lo que tenemos delante y hay unos nombres y apellidos y una cadena de mando muy responsable ¿Qué responsabilidad tiene Teresa Rivera en todo esto? Plena total y absoluta ¿Y Pedro Sánchez? Y me es muy vergonzoso que ahora mismo se esté fomentando desde la Comisión Europea por el Partido Popular de que se haya una votación secreta y que se designe a esta señora comisaria de ahí sí que seríais colaboradores necesarios además de intentar ocultar y de prevenir que no se investigue una acción de este tipo ¿Y Pedro Sánchez? Porque todo lo que se está sufriendo aquí la implantación del Banco del Agua y los daños que se están cometiendo en torno a la gestión del agua y mercantilizar el agua se está probando en el Congreso en el Senado y todo el mundo está siendo culpable aquí la ciudadanía somos los máximos perjudicados son a los que nos están sometiendo y a los que nos están dañando gravemente por generaciones al convertir el agua en una mercancía y entregar esas concesiones a los fondos de inversión y ahora mismo con el daño que está habiendo con toda la implantación de los planes de las placas fotovoltaicas de las renovables que van en esas zonas de los data centers de las plantas de hidrógeno en las zonas devastadas y ahí está ahora mismo en información pública que qué casualidad que en las zonas donde están ahora mismo gravemente dañadas van a empezar a expropiar esos terrenos si ya no tienen ni lucro cesante ni nada está arrasado y encima les sale baratito y desde la confederación les están entregando el agua que necesitan para estos proyectos eso se llama maquinación fraudulenta ¿y qué responsabilidad tendría Pedro Sánchez al no declarar el estado de alarma? plena y lo sabe pero como es tan difícil que el Tribunal Supremo porque ya está copado de llegar y atacar vamos a ir por trozos entonces vamos a ir a por los pequeños primero que eso sí que tenemos ya la responsabilidad y que está clara por eso pedimos si hay notarios que están viendo este programa si hay gente afectada que levantéis acta de los daños que tenéis si perteneces a una comunidad de regantes y tienes tu aforador y sabes que dónde ha estado y esos datos no te los han conseguido todavía manipular que saquéis actas de por dónde pasó el agua desde el día 25 de octubre de 2024 hasta el día 12 o bueno estamos ahora a 18 a 18 de octubre de noviembre todo ese agua desde el 25 de octubre hasta el 18 de noviembre todos los estados todas las cantidades de agua y las instalaciones como las tenéis porque no tiene que quedar impune esta situación ¿usted cree que quedará impune? no ¿hasta dónde llegará la justicia? ¿hasta arriba del todo? mientras se tramiten los papeles y sobre todo si las denuncias no están viciadas ni están viciadas en su desarrollo porque sabemos cómo se han hecho muchas denuncias que se hacían el PAIP de que hemos tramitado esta denuncia pero luego cuando llegamos yo como abogada leías la denuncia y resultaba que estaba viciada desde dentro te puedo asegurar que el grupo de abogados que estamos trabajando y gente bien y sé que hay muchos abogados como tenemos al juez peinado hay muchos jueces hay muchos funcionarios y muchas fuerzas del orden que van a impedir que esto se quede impune esto va a causar un antes y un después estamos en guerra han matado a la gente y es el momento de ahora mismo de levantarse porque lo que está pasando en Valencia es el comienzo de algo muy terrible y si aceptamos y callamos y claudicamos de que se haya impedido limpiar las calles que se haya impedido que los voluntarios llegaran a los lugares se ha matado a la gente sin avisarla no está permitiendo reconocer a tu muerto se está humillando a la población ni siquiera puedes llegar y buscar a tus desaparecidos si eso lo aceptamos estamos perdidos ya como nación estamos perdidos como civilización y sobre todo como españoles y yo creo que es el momento de llegar y ser conscientes de lo que tenemos aquí pues don Pilar doña Pilar ha sido un placer tenerla aquí reciba un fuerte abrazo y seguiremos interviniendo le seguiremos llamando para que nos siga explicando esta situación un fuerte abrazo y muchísimas gracias por permitirme hablar en vuestro programa y de haberme dado estos minutos gracias a usted un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias muy rápido porque nos tenemos que estamos fuera de tiempo si quiere tiene 30 segundos el PP ha evitado que el día 12 fuese Teresa Rivera comisaria de Europa el PP de España no va a votar a Teresa Rivera y el voto secreto por Urra y responde a la naturaleza de designación de los comisarios Teresa Rivera es la candidata de Pedro Sánchez no es la candidata del Partido Popular y al ser la candidata de Pedro Sánchez le corresponde al gobierno de España designar a un candidato a comisario pero el Partido Popular no va a participar de su voto con su voto afirmativo como la designación de Teresa Rivera vuelvo a reiterar ya hemos detenido ya hemos frenado el nombramiento de momento está muy claro en este caso es verdad el Partido Popular se ha puesto de frente para que esta señora no sea comisaria muy rápido muy rápido atención Aguas de Valencia que es la empresa que gestiona también las aguas de Valencia valga la redundancia ojo con la reconstrucción ojo con el estado de las tuberías ojo como lo van a dejar porque el agua es lo más importante para la vida y tenemos que estar encima de Aguas de Valencia a ver que van a hacer ahora para devolver el agua sana a los valencianos ahí lo dejo pues amigos vamos a hablar de una entrega de premios que pasó el pasado sábado la entrega de premios del PSDI estamos hablando de una organización internacional de instructores de defensa personal de la policía ahí lo tenemos con nuestro querido Javier Rodrigo presentándolo estuvo también nuestra querida María Montero Rosana Romo Gabriel Araujo que fue premiado junto a Rosana Romo un servidor que también tuvo el honor de ser premiado de hecho traigo aquí en mi solapa una de las medallas ahí tenemos a Gabriel Araujo junto al coronel Baños que también fue uno de los premiados ahí me tienen a ustedes a mí recibiendo el premio también estuvo la madre de uno de los guardias civiles que fue asesinado en Barbate ahí queremos a nuestra jefa de producción Rosana Romo también estaba Iker Jiménez que está haciendo una labor increíble sobre todo en el tema de la dana ahí lo tienen ustedes bueno personalidades de todo tipo nuestro querido Domingo Pérez Castaño Arturo Fernández el gran hostelero Arturo Fernández que fue vicepresidente de los empresarios españoles y presidente de los empresarios en Madrid en definitiva esto fue pues una gala impresionante con los mejores ahí tenemos a la mamá de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate que fue la persona más aplaudida amigos más aplaudida hubo un aplauso generalizado y la mujer se emocionó sobre todo y también también hubo estuvo un compañero de otro de los guardias civiles asesinados pero bueno eso fue lo más emocionante también estuvo la presidenta de las víctimas del terrorismo señor Garaujo fue una entrega de premios excepcional organizada encima por esta gran asociación pero uno de los protagonistas de esa organización es nuestro querido también Javier Rodrigo por eso digo que triunfó el Distrito TV triunfó de pleno en todos los sentidos si estábamos ahí muchísimos los integrantes habituales de Distrito Televisión María Montero también ha estado allí con nosotros y bueno fue una noche muy especial sobre todo hay que destacar la presentación de Javier Rodrigo que estuvo impecable no era fácil porque es bastante complicado dar un tono adecuado precisamente por estos momentos tan tremendos que estamos viviendo con el tema de la dana y demás poder hacer una actividad lúdica y festiva como esta pero bueno yo creo que lo ha hecho muy bien en la presentación y luego a lo largo de la noche la verdad es que ha sido muy bueno compartir con lo mejor de la fuerza y cuerpo social del estado amigos porque ahí no había ningún marlascón lo puedo asegurar ahí eran todos militares y policías absolutamente comprometidos con su cargo con el juramento a la bandera que dieron oportunamente en su día y hemos tenido oportunidad de poder charlar y de partir en algunos de los casos más importantes que estaban tratando así que felicidades a PSDI muchísimas gracias por supuesto por el presente que nos han hecho que estamos encantados exactamente ahí tenemos las medallas amigos yo la tengo aquí una de esas medallas aquí en la solapa y ya la llevaré las otras ya son para la gala también pues como dice nuestro querido Gabriel policías comprometidos con ese bien común con la comunidad policías de verdad guardias civiles de verdad miembros del ejército de verdad de estas personas que se dejan la vida por todos nosotros y miembro de la seguridad personal que también hacen un trabajo excepcional voy a darles un mensaje a todos ustedes que hacer el día 23 y 24 de noviembre estamos hablando que el próximo sábado 23 y 24 de noviembre se celebra en el pabellón de cristal de recinto ferial de la casa de campo de madrid la feria de coleccionismo militar no solo militar compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas y cascos y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona de iceberg con galería de tiro para los más pequeños entrada donativo para la fundación don rodrigo 7 euros dos días 10 euros y niños menores de 12 años gratis más información en tres subredobles no solo militaria.es ya saben lo que tienen que hacer el 23 y el 24 ir al palacio de cristal de la casa de campo amigos y pasar un día excepcional con sus hijos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos con las últimas noticias maduro está soltando los presos políticos amigos porque ya se nota la presencia ya él nota el aliento de Donald Trump y Eric Primes le acaba de mandar un último mensaje todo esto lo vamos a hablar después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y menos Teresa Rivera pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen